Música Hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo video hoy estoy muy emocionada de compartirles este paquetito que me acaba de llegar y vamos a hacer el unboxing de la nueva Nivea Luminous 630 anti manchas este es un serum de tratamiento avanzado anti imperfecciones que actúa de dos maneras reduce las manchas que tenemos en nuestra piel y ayuda a equilibrar el tono de nuestra piel también hidrata y repara la piel ya que contiene vitamina E y ácido hialurónico e hidrata profundamente la piel sin la sensación grasosa porque es muy ligero y la piel se siente radiante y luminosa vamos a estar tomando el reto de dos semanas para probar este producto y espero que me acompañen en esta aventura y vamos a conocer más a fondo el producto y muchas gracias a Nivea por enviarme el producto para hacer el review espero que a ustedes también les guste y estén aquí siguiéndome para ver los resultados bye ok como vamos a usar el producto este producto se usa en la mañana y en la noche con la cara limpia y tenemos que tratar de extender la crema por todo nuestro rostro entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita voy a irme a quitar el maquillaje a lavarme la cara y ya vengo para mostrarles qué se siente y cómo es esta crema vamos a quitar el maquillaje ok ya tenemos la cara lavada entonces vamos a aplicar el serum por primera vez uy es de color verde wow siento que la piel se siente muy fresca la verdad que muy buena la contextura iba a usar esto pero creo que no va a ser necesario wow huele de impinos de más bueno esta es nuestra primera aplicación vamos a estar aplicando dos semanas a ver los resultados al final vamos a hacer algún momento la siguiente